Quiero confesarte que yo me enamore de tu mirada y de tu forma de ser Vi algo en ti, eso me hizo feliz, que eres todo lo que un día yo pedí Contigo quiero un amor sincero y que me quieras como yo te quiero a ti Contigo quiero un amor sincero y que me quieras como yo te quiero a ti Tengo el vicio de tenerte cerca, baby sin ti me siento incompleta Eres tú quien está dentro de mi cabeza, no importa el que dirán Pero contigo es algo muy especial, te prometo que esto no tendrá su final Eres tan lindo, con esos ojos lindos, que cada día me enamoran más Eres tan lindo, con esos ojos lindos, que cada día me enamoran más Contigo quiero un amor sincero y que me quieras como yo te quiero a ti Contigo quiero un amor sincero y que me quieras como yo te quiero a ti Te necesito aquí, cerquita de mi, no puedo evitarlo, me gustas demasiado Tú solo tú, quien me hace feliz, aceleras mi corazón, solo por estar aquí Ven, ven toma mi mano y escapémonos, estoy decidida a amarte noche y día Contigo quiero un amor sincero y que me quieras como yo te quiero a ti Contigo quiero un amor sincero y que me quieras como yo te quiero a ti Ay, 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 ay Gracias por ver el video